Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar No intentarás frenar y nos volver a alcanzar El sueño es poder imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo No intentes evitar lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Y nos volver a alcanzar Y en una vida entera no nos sobra de encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Y el sueño es poder imaginar lo que ahora es tan real Vamos Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que como una mirada ganamos a batallar No intentes evitar lo que ya no se puede parar No intentes evitar lo que ya no se puede parar Este es precioso, se llama Dalma Estamos en época de Navidad Yo le decía a Irene, de verdad Que antes de salir estaba como un flan Digo, yo me llego a presentar Y estos cabrones no me... No se daban la vuelta Y tenéis unas papeletas que te la marinen Bueno, ahora ya lo tienen todo decidido Ellos tienen sus finalistas Y es el público el que está votando Gracias Sergio por estar en... Ha sido un placer Y de verdad por apostar por la música Y la música en directo Y que este talento salga a flote La música en directo siempre Y seguiremos con música en directo La siguiente Tais, que viene con una balada heavy Que lo vais a flipar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!